Saludos nuevamente a Alemania Live poniéndolo a ustedes en vivo y en directo una herramienta de trabajo para aquellos electrónicos que comienzan en el mundo de la electrónica y las fórmulas matemáticas esta es una herramienta que la pueden hacer en cartulina en una cartulina redonda y ponen la fórmula, la dividen en secciones y ponen diferentes fórmulas fíjense que tiene gran aplicación amperes, voltaje, watt y ohm fíjense que se aplica una herramienta muy útil para los electrónicos en cálculos de todo, de la electrónica, corriente, voltaje, todo está aquí sigan con Alemania Live recuerden que estoy poniendo este material didáctico y educativo gracias, el correo está en pantalla siempre se los pongo en pantalla y recuerden la secuencia de los tutoriales que tienen numeración cada tutorial tiene su numeración y pueden verlo, reproducirlo y ponerle pausa analizan y aquellas personas que no han visto cosas electrónicas mi canal es interactivo y didáctico sigan con mi canal de Alemania Live